El comandante Quirino, ¿qué es el nombre completo de Quirino? Quirino Ernesto Paulino Castillo. Quirino Ernesto Paulino Castillo, verdad que ha estado sonando últimamente, bien. Él está tratando de comunicarse con este programa, desde la ciudad de Nueva York. Ya hizo contacto con una persona en Santo Domingo y con otra en el interior, y ahora aparentemente va a hacer contacto con Willis Rodríguez. Vamos a ver qué va a pasar, pero se lo dejamos a ustedes ahí en el aire, en el aire el hecho de la posible llamada. Willis Rodríguez. Bueno, tenemos aquí a Quirino Ernesto Paulino Castillo. En la línea telefónica. Atención, país. Buenos días, adelante, Quirino, le estamos escuchando. Buenos días, señor Willis, ¿cómo está usted? Muy bien, le estamos escuchando. Adelante, este es el gobierno de la mañana, estamos a su disposición. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Cómo no? Estoy haciendo una petición suya, en parte de Jimmy, me dijo que usted quería hacer una pregunta, no sé cuál. ¿Cómo no? No, exactamente, Quirino, habíamos dicho, primero que nos sorprendía por qué usted no había llamado al programa número uno de la República Dominicana, y en ese sentido, con todo el derecho que usted tiene a expresarse, nosotros formularle algunas preguntas. Por ejemplo, las opiniones que usted ha emitido con respecto a los temas de Leonel Fernández, Funglode, ¿por qué usted lo hace ahora y cómo nosotros tenemos la certeza de esto que usted acaba de decir, señor? Ok, recuerde que yo estaba pasando por una dificultad de mi vida muy fuerte. Entonces, debido a estas circunstancias, yo tengo que tener un compadre espera de este gran tiempo. Desde 2013 yo inicié este proceso, que ahí está Víctor Gómez Casanova como testigo. Yo le mandé cartas a Víctor Gómez Casanova, aquí le cartas, correo electrónico, desde la cárcel. Yo quería que él se encargara de hacer esto. Y Víctor Gómez Casanova se acobardó, porque puede decir aquí, vulgarmente, se acobardó. Ayer mismo él me lo reconfirmó de que él se acobardó. Entonces, yo tuve que, debido a esa parte de Víctor, retirarme y esperar. Yo salí de ese infierno donde yo estaba. Tan pronto yo salí, volví, hice contacto con Víctor Gómez Casanova a ver si él se motivaba. Y no lo sentí con el deseo de continuar en lo que yo quería. Le dije, Víctor, entonces yo quiero hablar con Góñar Consuelo de Trager o con la señora Nuria, que creo que son dos mujeres capaces de hacer lo que yo quiero. No lo vi tampoco con ese deseo. Luego que pasó un incidente por allá con la justicia, con un tío mío, hice contacto con el señor Roberto Cucabada, que creo que usted todos lo escucharon. Sí. Y a ellos le interesaba hacer la entrevista conmigo, pero sentí que ellos no iban a hacer el trabajo como yo quería que lo hiciera. Esperé, esperé, hasta encontrar la persona indicada que fue Salvador Orguín. Ese señor llegó a mi vida fue porque un amigo me lo recomendó. Yo chequeé bien su programa y ahí fue que yo decidí. Dije, yo este es el hombre. Yo no conozco a Salvador Orguín, no sé quién es él, él a mí tampoco me conoce, porque si me conoció fue ahora porque nos vimos hace dos días, nos vimos por Skype, ahí fue que yo vi su presencia y igual él vio la mí. Sí, pero no crea que en este caso haya algo particular. Simplemente estuve todo este tiempo así a escondida, se puede decir de no hablar al país por la dificultad de mi vida en el proceso que enfrenté. Comandante. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Comandante. Yo sé que, yo sé, dígame. No, no, pero termine, comandante, termine, pasale la pregunta mía. Bueno, 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 es lo siguiente, comandante. Entonces, ¿es cierto que usted llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales de los Estados Unidos? Fíjense una cosa. Yo no estoy en este momento hablando de esto, y usted me va a excusar. Yo no estoy hablando en este momento de este tema. Ya estoy en algo muy particular, que el país dominicano lo sabrá a su debido momento. Comprendo. Y le pido disculpas. Comprendo. Son cosas bien delicadas. Sí, no, no. No quiero tocar el detalle. Comprendo, no, no. Le pido disculpas. Sí, le prometo, yo le prometo al país dominicano que le voy a hablar de frente, para que sepa exactamente lo que yo vivía aquí en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Yo retiro la pregunta, comandante, y le pido excusa. Excusa. Borrón y cuenta nueva. Vamos con otra pregunta. Adelante, Carlos. Quirino, luego de ese proceso de investigación y de conversatorio prolongado que usted tuvo con las autoridades norteamericanas, de seguro que usted allá habló de temas que en su momento hablará con mayor nivel de profundidad para nosotros, pero ¿pudieran personas dominicanas ser extraditadas en el futuro producto de las informaciones que usted dio a las autoridades norteamericanas? Borrón y le repondo, este es un tema que no estoy tocando por ahora. Habrá su momento, va a llegar su momento, ¿entiendes? Le pido disculpas, pero en verdad creo que no es el momento de yo hablarle. Señor Quirino. Estamos hablando, ustedes, ustedes simplemente se interesaron saber de mí o hablar conmigo por lo que está pasando de las cartas que yo le envié a Leonel Fernández. Fueron varias cartas que yo le envié a Leonel Fernández. Le envié varias cartas a Margarita Gómez. Se las mandé desde la prisión, se las mandé de forma personal a su oficina. Igualmente se las mandé al general, al exgeneral Manuel Florentino y Florentino. Oye, y fueron cartas que ellos hicieron caso omiso, ¿entiendes? Como que yo era un desecho o que la carta era un desecho, ¿entiendes? No me pusieron atención, más sin embargo, más sin embargo, ellos no podían hacerlo porque si son personas que tienen dos grados de moral, tenían que ponerme atención absoluta. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, que es la que yo quería preguntarle a usted. ¿Cómo usted considera a una persona que se dedique al medio delictivo, a buscar dinero? ¿Y cómo usted considera a aquel político que recibe dinero de esa persona que busca dinero? ¿Cómo usted lo considera a los dos? ¿Familia, amigo? Dígame. ¿Usted ratifica que usted dio una cantidad de dinero, no recuerdo el monto, al expresidente de la República y que apoyó a la Fundación Global para su fundación? Lo que usted había dicho, ¿usted lo ratifica? 100%, 100%. Ahí en la fundación hay inversiones mías. Si me quieren, vayan ahí al guardo de servicio de máquina, de generadora eléctrica, la planta eléctrica que está ahí, de 600 kilos, la puse yo. Esa planta me salió a mi casa en 7 millones de pesos. ¿Señor Quirino? Está ahí, está ahí, está ahí la planta. La compramos Félix Bautista y yo. Fuimos a comprarla. Félix y yo fuimos los dos. Yo pagué, pagué la máquina y pagué el servicio de la grúa para que me hierven esa grúa allá a la fundación. ¿Quién? ¿Usted sabe por qué yo hago esta cosa? ¿Por qué? Porque ellos son unos ingratos. Yo no quería hacer esto. Yo incluso le mandé cartas diciéndole, yo no quiero hacer, no quiero hacer divulgación al público. No quiero, no quiero, por favor. Hagan un encuentro con mi hermano, con mi hijo, con mi esposa, para que esto quede herméticamente sellado con un secreto de nosotros. Y ellos no me pusieron atención. Ahora bien, ¿no sabe por qué ellos? Eh, se alejaron. Hoy se hicieron alejar de mí. Hoy. Y querían hacerles sentir al país, por el maltrato que yo me estaba haciendo, sentirles, por el maltrato que ellos me hicieron a mí, era insinuándole al país que ellos estaban alejados de mí, que no había ninguna amistad. Por eso fue que ellos, al caso mío, le dieron tanto agua. Leónel Fernández pagó tanta publicidad, tanta publicidad. Oye, para hacerles muestra a ustedes, de que entre él y yo no existía nada. No señor, eso no es así. Leónel y yo somos, fuimos buenos amigos de confianza. Extrañaba, óigame, una confianza que se extrañó y se extrañó por tiempo. En esos cuatro años que yo duré con él. Cuando yo duraba días, que no le estrechaba mi mano, ya él me llamaba, me buscaba, y no era que yo iba. Ahora, yo quiero que usted le haga una pregunta. Si algún día ustedes se encuentren mujer, pregúntele a qué día yo le estreché mi mano, que no le lleve un maletín de dinero. Yo quiero que usted, que no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. Óigame, fueron cuatro años dándole maletín de dinero. Todos los maletines caros míos, de mi propiedad, todos. Yo se los llevé a él, se los regalé, cargaba el dinero y se los dejaba. Oye, no estoy hablando, haciendo daño, nada, nada. Estamos hablando algo. Él que admita, que admita. La persona tiene que ser honesta. Yo le dije, póngase los pantalones. Si yo me puse los pantalones, para enfrentar por diez años, y usted me mandó para acá. Oye, póngase usted los pantalones ahora, aguantá lo que yo le estoy divulgando al país. Señor Querino, usted habla de que hizo donaciones para la campaña, para la planta eléctrica de Funglode. Entonces, si esas donaciones que se hacen normalmente en campaña eléctrica, ¿por qué usted ahora los cobra como que fue un préstamo que le hizo? No, no, no. No fueron donaciones. Eso no fue donaciones. No fueron donaciones. No, señor. Yo en ningún momento he dicho que fueron donadas ni nada, no. Eso, pregúntele a él, pregúntele a él. Esto es una inversión. Eso fue hablado de él y yo. Usted está haciendo una inversión y yo sí, eso es lo que yo estoy haciendo, una inversión. Si usted me lo pidió, yo así lo estoy haciendo. Comandante. Comandante, todas las inversiones deben de ser devueltas con su capital y ganancia a sí mismo de manifiesto en las casas. ¿Sí o no? Comandante, ¿usted tiene planes de regresar al país? Yo soy dominicano y tengo que ir a mi tierra. Allá está mi familia. Yo no tengo aquí a nadie. Yo vivo aquí solo. Yo no tengo a nadie aquí. Yo vivo solo, solo. Nada más con Dios. Nada más. Pero escúchame que le interrumpa, comandante, escúchame que le interrumpa, pero sí, eso es correcto lo que usted dice, pero ¿tiene planes específicos? Sí, señor, yo voy para mi tierra. ¿Cuándo? Para allá y pronto. ¿Cuándo? Ya pronto, si usted quiere. ¿Usted colaboró o invirtió, como usted señala, con otros políticos o grupos políticos? No, señor. Nada más. Es que yo nunca, oiganme una cosa, mire, mire una cosa. Esto que surgió entre Leónel y yo fue porque fue una invitación que él me hizo a mí, a través de un amigo en común. Yo lo manifiesto en la carta, yo no lo puedo esconder. El amigo en común se llama Luis Gutiérrez. Le pido disculpas a ese señor, que no tiene nada que ver con esto, porque es un señor, un caballero, muy respetuoso, muy imperio. Ahí no hay por dónde decirle a ese señor absolutamente nada, ¿entiendes? Pero él fue que me unió con Leónel, porque Leónel sabía quién era yo. Y a través de Luis Gutiérrez, como él sabía que existía, que Luis me conocía. Él le encomendó a Luis, búscame a Kirino. Y Luis me acercó a Leónel. Fueron muchas las veces que Luis Gutiérrez me pidió, le ruego, Kirino, por favor, ayúdame, que este hombre me tiene hasta las coronillas. Él quiere verte, quiere que tú lo ayudes, que tú lo ayudes. Y como yo siempre me veía constantemente con Luis, yo va a pedir y le obedecí. Y fui a ver a Leónel, ahí fue cuando Leónel me pidió a mi Kirino. Todos los que me decían ser mi amigo me abandonaron después que yo salí del gobierno. Yo andaba ese día con mi esposa, mi esposa no me deja mentir, ella está ahí en vida, ella está ahí en Santo Domingo. Mis hijos están en Santo Domingo, yo estoy aquí solo, mi hermano, ¿entiendes? Y mi esposa ese día, delante de mi esposa, el mismo presidente, el mismo Leónel Fernando, me pide a mí, Kirino, yo quiero tu ayuda, porque los amigos que decían ser mi amigo me dejaron solo. ¿Qué vino a usted? Cuando yo vi que él me pidió con tanto ruego eso, yo le dije a él, no lo voy a ayudar, te preocupes. Y así fue que comenzamos. Kirino, cuando usted sostenía esas conversaciones con Leónel Fernández, él sabía a qué negocio usted se dedicaba. Y otra pregunta, ¿cómo se comprometió él con usted a retribuirle sus aportes? ¿Con poder político o de qué manera? Pues ahí no hubo ningún trato, porque a mí principalmente nunca me gustó ningún cargo político. Si me hubiese gustado, yo hubiese elegido cualquier cargo político en mi pueblo. Podía ser gobernador, podía ser senador. El pueblo me lo pedía y a mí nunca me interesó. Y en verdad no me interesa compartir en la política. Por eso es un mundo muy sucio. Eso es un mundo muy sucio. En la política, a los que roban le dicen corrupto. Sin embargo, el que venden la droga le dicen narcotraficante. Y al que se roba el pollo le dicen ladrón. Pero los políticos tenían que darle ese mismo nombre. O narcotraficante, o narco corrupto, o ladrón corrupto. Por hablarle claro, ladrón. Señor Quirino, a usted se le ha vinculado, y el país entero así lo conoce, al partido de Revolucionario Dominicano en su provincia. Usted fue un gran colaborador en su provincia. Usted, de una u otra manera, ¿usted ratifica que no hizo aportes a otros candidatos presidenciales de otros partidos? Déjenme decirle, déjenme hacerse aclarar algo. Y quiero que lo escuchen detenidamente todo lo que están escuchando sus cobrados. Lo que estoy diciendo, se lo juro, por mi madre, por mis hijos, que es los más grandes que tengo en mi vida. Resulta que yo tengo en mi pueblo un negocio que es público, se llama Rancho Barsozi. Es un acogedor lugar para cualquier actividad pública o privada. Entonces, el PRD allá, decide hacer una actividad en ese negocio. Como yo viajaba constantemente a mi pueblo, casi todos los días, a darle vuelta a los negocios, y a mí me gusta mi campo. Ese es el amor de mi vida. Yo amo a mi pueblo. Yo lo amo y no vivo en mi gente. Porque ahí no hay maldad ninguna. Entonces, a mí me invitan la gente de allá del pueblo. A mí no me invitaron nadie en especial, de ningún funcionario, de ninguna invitación. Me han dicho, nosotros queremos, lo que no recuerdo, quién fue el que me invitó. Créanme. Si lo hubiese recordado, se lo digo, me invitó por la novedad. Porque soy así, simplemente, de sincero. Todas me invitan y yo voy a la reunión. Yo era segundo teniente en ese entonces. Segundo no, primer teniente. Llego a la reunión como uno más. Y resulta que me sientan en la misma mesa principal. Estoy en mi oficina, dentro del negocio, con mi esposa. Porque estábamos chequeando algunas cosas de ahí dentro del negocio. Aprovechamos y estamos chequeando. Y ahí es cuando me invitan que me sienten con ellos ahí. Yo me siento. Y el señor Sergio Grullón, que yo no lo conocía, lo conocí ese día. Yo no conocía al señor Sergio Grullón. Yo simplemente, lo único que conocía de esa gente que andaban ahí con Sergio Grullón era a un periodista que le dicen, niño de olio. Y lo conozco porque él es de mi pueblo. Porque tampoco compartimos tan directo en ellos, nunca. Él sí compartió con parte de mi familia, eran contemporáneos. Pero yo soy amigo de alguno de los hermanos de él. Pero él y yo nunca compartíamos directo. Pero no saludábamos ni eso. Pero ¿qué? Entonces yo me siento ahí. Y de repente, de repente, porque no fue una cosa... Por yo no hacerle pasar la vergüenza al señor Sergio Grullón. El señor Sergio Grullón está hablando. Y dentro de su conversación, no sé qué fue lo que le motivó a él. Y me pide a mí que yo sea el representante que apadrinara la política de allá, del pueblo. Y él ve que el pueblo me está pidiendo y me están... Me están diciendo que apoye a mi gente. Y digo yo, bueno, esto es algo ya que no puede ser para atrás. Ni puedo decir, porque nadie sabía que yo era militar. Pero voy a decir, esto era un secreto de Estado. Ningún militar puede compartir ningún acto político. Y que públicamente... Porque lo hacen, pero allá discretamente. Pero no puede compartir política. Y eso es prohibido. La Constitución lo prohíbe ya. Entonces, él me está pidiendo que yo... Me juramente como padrino de la política. Y yo ahí en ese momento fue que yo... Por no hacer lo que era normal. Levanté la mano. Pero ese fue el gran error de mi vida. Que yo aceptara esa vinculación política. Ya te lo digo. No hay nada que... Nada. Yo no soy amigo de Polito. Tan así que se diga. Polito me invitó a mí una vez. A inaugurar unos acueductos allá a Dajabón. Me invitó una vez al palacio a un almuerzo. Y fue una vez a mi pueblo en campaña. Y el general Sierra Pérez lo llevó a mi casa a desayunar. Porque Sierra Pérez y yo somos como buen hermano. Y él fue lo que me pidió. Prepárenme el desayuno allá en tu casa. Al presidente que lo voy a llevar a tu casa a desayunar. Y yo... Mi esposa se encargó de eso. Y yo lo acompañé en ese desayuno. Nada más. Pero yo no tengo que ver nada con política. A mí... Los políticos se pueden moler todos. Son alentadores. Para mí eso... Es un desecho. Total. Señor Quirino. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos millones fue la inversión que usted hizo? Que usted dice que hizo en la campaña de Leonel Fernández Reina. ¿Cuántos millones fueron? Y ahí mismo usted fue reintegrado al ejército. ¿Fue precisamente en el gobierno de Hipólito Mejía, del PRD? No, no señor. Eso jamás. Jamás. Es un tema que... Que le pido por favor... ¿Cómo le puedo decir? No que le voy a prohibir que me lo pregunte. Pero eso es algo confidencialmente mío. Ok. Pero yo fui militar de años atrás. Ok. 30 años. 30 años. Están ahí, que los busquen en los activos de las Fuerzas Armadas, si los desecharon o si los escondieron, como ellos acostumbran allá a boicotear muchas cosas. Esas son cosas de ellos ya. Pero yo no fui militar en el gobierno de Hipólito nada más. Ok. Yo fui cinco veces, cinco veces fui a la institución militar. Sí, lo entendemos. Entonces, sobre la inversión que le preguntaron allí, la cantidad de dinero. Yo no sé exactamente cuánto fue. Usted había dicho... Usted ha hablado de un monto. Usted había hablado de un monto. Sí, yo le dije a él, ya él sabe. Él sabe que es por ahí que estamos, 200 millones de pesos. No exactamente esos 200, pero si subamos, ya estamos puestos a los intereses. Estamos pasados bien. Y a Serio Grullón, a Serio Grullón en su provincia, al PRD y la campaña de Hipólito Mejía, ¿cuánto usted le aportó? Nada, absolutamente nada. Le voy a decir esto. Muy buena pregunta esa. Ese día, ese día... El director, la directora del liceo de Elia Piña, el liceo donde yo estudié y me hice bachilleros, la directora le pidió a Serio Grullón que ayudara a reconstruir la verja de este liceo. Yo vi que Serio estaba tantamudeando y quería como evadir eso porque es algo que lo están comprometiendo a los grandes. Yo no tenía la palabra como para decir si lo voy a hacer. Entonces yo salí al frente y le dije yo a la directora, una señora que yo quise mucho, ella murió, esa señora. Le dije, ¿cuánto se gastarían para la reconstrucción de esa verja? Ella me dijo, no tengo la misma idea. Pero ahí mismo apareció un ingeniero que era el que iba a hacer la remodelación, la reconstrucción o remodelación. Aproximadamente unos dos millones de pesos. Le dije, yo era algo insignificante. Y ahí mismo le dije yo a mi esposa y yo vendí a mí un cheque de dos millones de pesos ahí. Nadie lo sabía. Ella fue y me lo llevó a la mesa, yo lo vendí. Y ahí fue donde yo llamé a la directora del liceo y llamé a la gobernadora de la provincia y le dije, aquí hago una donación para tal remodelación. Fue el único dinero que yo aporté en el PRD, que era su deber de haberlo hecho en ese entonces. Que era la remodelación de esa verja. Pero no fue que yo lo aporté a ningún PRD ni a ningún, no, nada. ¿Cómo está? Lo único que yo aporté directamente fue a Leonel que se ponga los pantalones, que sepa bien que yo estoy hablando. Leonel se muere si me ve de frente. La subconciencia y el corazón lo fulmina de un infarto. Él no podía. Leonel tenía que haberme dejado allá y matarme allá. y borrarme el mapa para que esto no surgiera. Porque él sabía que esto iba a venir. Él sabía que esto iba a venir. Comandante. Allá, estando yo detenido, allá sí hubieron, hubieron planes para matarme. El país no lo sabe. Hubieron dos planes. Hubo una reunión en Monteplata, planificando la muerte de Quirino. Comandante. Esas son cosas que las saben las autoridades. ¿Quién te estaba detrás? No, 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 un momentico. Ah, bueno. ¿Quiénes, Quirino, estarían planificando esa muerte suya? No puedo divulgarlo. Pero sí, lo que lo estaban planificando saben exactamente que no me estoy inventando las cosas. Y no lo saben. Comandante, la gente dice que usted en su pueblo y hasta que en la zona es un líder, tiene mucha influencia, prestigio, ¿verdad? Popularidad y que lo están esperando, ¿verdad? Para postularlo para senador. ¿Qué hay de eso? ¿Es usted un líder zonal? Podría ser un líder, pero en verdad, vuelvo y le digo, el hombre de la capacidad como la tengo yo, que se meta a ese mundo tan sucio, tan impuro de la verdad, está cometiendo el grave error de su vida. Es algo que yo desecho. Yo desecho un cargo político como el estiércol que va a toda la cruzada del mundo. Esto es lo peor que puede hacer un ser humano. Yo vivo de lo que tengo, que es de la sabiduría, la sinceridad y la responsabilidad como hombre. Pero tiene usted liderato en la zona, comandante. Dígale. Es usted popular, tiene simpatías en la zona. En la zona no. Yo tengo simpatía en el país entero. Ay, en el país entero. El gobierno castillo tiene popularidad en el país entero. Y yo la tengo, ¿sabe por qué? Porque las personas que me conocieron saben que dentro de esta persona, que se cataloga hoy en día como un delincuente, hay un gran ser humano. Yo soy demasiado serio y demasiado respetuoso. Por eso les pido a cualquier funcionario de allá, del gobierno, que respeten a mis personas. Yo tengo a mis hijos, tengo a mi familia, que son personas honestas. Son muy honradas, mis familias son muy honradas. Quirino. Desde que yo haya cometido este problema a mi familia, y este gran error de mi vida, son un problema. Pero en mi familia eso es lo que más hay. Honra de sinceridad. Quirino, si usted dice que usted le aportó 200 millones de pesos a Lionel Fernández, que usted le entregó 200 millones de pesos, y usted admite que ese dinero viene del narcotráfico, ¿quiénes durante el tiempo, porque se necesita mucho tiempo para acumular ese dinero, quiénes le apoyaron en sus actividades que usted entiende ahora que le han traicionado? El narcotráfico es una industria que produce demasiado dinero. 200 millones de pesos en el narcotráfico. Eso es como una coma, una carta de cinco páginas. ¿Me está entendiendo? Por eso, Lionel no fue ningún pendejo, no fue ningún estúpido. Ni la gente que lo rodeaban a él. No fueron estúpidos. De estar buscándome, y de ir a mi casa, y sentarse en mi casa, a beberse el café, a esperar que yo me levantara, a desayunarse en mi casa, y esperar el maletín cargado de dinero para llevarse a ver con él. Él sabe quién era. Quirino, sobre la pista de aterrizaje que usted tenía ya en Elías Piña, y el ascenso que se le dio mientras usted estaba como efectivo de las Fuerzas Armadas, ¿de dónde vino ese ascenso? ¿Y cómo se le permitió construir esa pista de aterrizaje? ¿Y los problemas que hubo entre Soto Jiménez y el presidente Hipólito Mejía sobre su situación? Déjenme decirle. Le voy a hablar, como bueno, y lo voy a seguir haciendo todo a mí. Con relación a esa pista, quien intentó hacer esa pista fue Virgilio Sierra Pérez, que es mi hermano. Virgilio Sierra Pérez y yo nos criamos juntos. Ese conoce la maña mía y yo conozco la maña. Porque nosotros éramos hermanos, nosotros nos criamos juntos en el mismo patio, nos dábamos tropas, copotazos, portocas. Toda la gente que se criaron, nosotros dormíamos juntos, comíamos juntos en el mismo plato. Así como él lo manifestó. Usted lo vio, usted lo dijo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Usted lo vio, mañan, en la prensa. Así es. Entonces, ¿qué resulta? Como él era en general que estaba encargado de la jefatura de la Fuerza Aérea, él decide hacer esas pistas de aterrizaje. Él y yo siempre manteníamos comunicación telefónica y a veces lo oíamos personal. Me dice, Kirino, yo decidí hacer unas pistas de aterrizaje allá en el pueblo. Y yo contra él, eso fue lo mejor que tú has inventado. Porque así, cualquier emergencia que surja de algún paciente del hospital, tú, como un jefe de Estado Mayor, por mandar cualquier avión de aquí, de ambulancia, a buscarlo. Esos fueron los objetivos. Pero él me dice a mí, me dice, el objetivo mío es también, como un desahogo, cuando hay mal tiempo, cuando hay tiempo de ciclón, estos aviones, trasladarlos para Elia Piña, porque en Elia Piña no entran ciclones, allá no entran los ciclones. Entonces, estos aviones de aquí tenemos que estar o mandándolos fuera del país, o guardándolos bien en lugares que no se le vaya a ocasionar ningún daño físico. Y yo hasta bien hice una también. Pero hay muchas más que benefician de que esas pistas de aterrizaje se controle allá. Él mismo me dice, me dice, yo pido de tu aporte para construir esas pistas, no hay ningún problema. ¿Qué tú quieres? Me dice, mándame blo, mándame cemento, necesito que tú me ayudes con los equipos que tú tienes. Y yo tenía burtón, tenía gredas, y no hay problema, te mando los equipos. Le mandé un camión de combustible, con 10 mil galones de combustible, de regalo, a esa cooperación a mi pueblo, una contribución a mi pueblo. ¿Entiendes? Pero ahí no hubo ningún, ningún concepto de mi parte, ni de parte de ese general, hacer tales cosas como... ¿Y el ascenso, Quirino? ¿El ascenso quién se lo consiguió? Fíjale. ¿Quién le consiguió el ascenso a usted? Me lo gané yo. Mire, comandante, finalmente... Eso estaba ganado desde años, eso no me lo regalaron. Sí, mire... Eso estaba ganado desde años, lo que pasa es que allá, allá hay cosas que se la entregan, a quien se la gana, con ruego, con humillaciones, y con cosas iguales. Eso estaba ganado. Y yo también una cosa, a mí nunca me interesó esta porquería. Nunca me interesó esta porquería. Yo eso lo consideraba como otro desecho también. Porque yo era Quirino, yo no era un... porque estaba... No, 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 no. Eso estaba ahí. Eso estaba ahí ganado, por algo que se hizo. Por eso le digo que hay cosas que son confidenciales. ¿Es cierto... ¿Es cierto que el entonces Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Teniente General Soto Jiménez, le recomendó al presidente Mejía que lo cancelara a usted? Eso fue correcto. Ahora yo le voy a... le voy a contestar muy buenas preguntas. Le voy a contestar. Resulta... Y pongan atención a todos los que están escuchando este programa. El nombre de Soto Jiménez son dos apellidos. Esto es adicional. Soto Jiménez. Allá yo tengo dos problemas con dos personas que son parientes de Soto Jiménez. Que es Soto Hato y el coronel que me apresó a mí. Que se llama Roberto Jiménez Tanque. Ahí están los dos apellidos. Soto Jiménez. Sí. Observe. ¿Tiene que se lo explique de nuevo? No, no, no. No entendimos bien. Aclárenlo, Quirino. Ok. Allá hay dos problemas particulares de dos personas que son parientes del exsecretario Soto Jiménez. Ese es el apellido de Soto Jiménez. Pero el nombre de él yo no me lo recuerdo. Eso que le estoy mencionando, Soto Jiménez, son los dos apellidos de él. Los dos apellidos. Soto, de uno, y Jiménez es el otro. Entonces, yo tengo un problema, yo tengo un problema personal, le voy a decir a mí, personal, con un coronel que Leonel Fernández lo canceló porque yo fui quien le dije a él, ese coronel está tratando de extorsionarme a mí. Soto Jato. Hay otro coronel que fue compañero también en ese problema que me dio a prohibir de hablar de ese nombre porque es una persona, ese coronel es serio, un señor general. Pero Soto Jato sabe de lo que estoy hablando. Entonces, yo le hablé al general, al presidente Fernández, delante de Manuel Sorrentino y Florentino, de un problema que yo tenía con Soto Jato. con Soto Arco. Este problema, luego, yo se lo voy a hacer saber al pueblo. Sí. Usted menciona en la carta, no solo al expresidente, usted menciona varias figuras y personalidades. ¿Usted puede señalar la relación con esa figura y personalidad y quiénes son? No, yo simplemente menciono en esa carta lo que compartían de frente a mí y de frente a Leonel Fernández, que eran los que estaban ahí y los que no unían. Dentro de ellos está Margarita Gómez, está su esposo, el actual esposo, que es Manuel Florentino y Florentino, el secretario de la Fuerza Armada, está el secretario, el ex secretario también, que el amigo de confianza y confidencial del ex presidente de Leonel Fernández, el señor Aquino García, Feli Bautista, Leonel Fernández nosotros éramos los que actuábamos, ellos eran los que actuaban frente a mí, porque en ese entonces ellos me veían a mí como el protagonista, porque yo era el que aportaba. Luego que ellos adquirieron el poder, entonces me hicieron a un lado, me vieron como un desecho, porque yo sabía exactamente cuál era el mundo que yo desembolvía, y dijeron, este hombre si sigue al lado de nosotros no puede ocasionar un problema como real y efectivamente sucedió. ¿Por qué ellos hicieron esto? porque ya ellos sabían desde el 2003 que a mí la autoridad americana me estaba acorralando. Desde septiembre del 2003 ya esto que sabía que venía un problema para mí y yo no sabía, yo sabía, yo sabía. Esto no es una cosa que se está hablando por hablar. Quirino, Quirino, tenemos a doña el milagro es Ortiz Bosch aquí que quiere decirnos algo adelante. Yo quiero dar testimonio sobre el asunto de los dos millones para la construcción de la verga de la escuela de su pueblo. Llegó el senador Ramírez Pérez a pedirme una, a conversar conmigo y decirme que un comerciante muy conocido de su provincia había ofertado una, una donación de dos millones de pesos, exactamente las cifras que él dijo para construir la, la escuela estaba casi inaugurada para hacerle la verga, la verga perimental. Él me dijo que yo debía recibir una comisión entre ellas una profesora que vendrían a entregar el dinero. Como yo aprendí de administración pública, yo le di las gracias al senador y le dije que ninguna secretaría estaba autorizada a recibir dinero efectivo de nadie, sino únicamente del presupuesto de la república y les pedí que fueran a entregarlo a la única institución que puede recibir dinero directamente que es la tesorería nacional. Pero ciertamente esa suma existió, esa oferta existió y la Secretaría de Estado de Educación que yo representaba entonces actuó con la corrección con que debe actuar siempre la administración pública. derivé ese dinero a la tesorería nacional porque ninguna Secretaría de Estado está autorizada a recibir dinero efectivo. Así que doy testimonio de que eso existió y que fue verdad. Gracias. Pero queremos aprovechar para invitarle a que si quiere decir algo más al país los micrófonos de este gobierno de la mañana y de esta Z101 están abiertos. Adelante Quirino Alberto Paulino. Ernesto Paulino. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias señora. Es cierto, eso fue cierto lo que usted termina de decir pero créanme que yo no sabía que usted había hecho esa declinación de ese dinero. Yo hice ese aporte hice ese aporte porque lo vi como como una cooperación más hacia mi pueblo y contribuí a algo o a algo que en verdad el pueblo merece. Yo amo a mi pueblo si yo hubiese podido revertir a mi pueblo de oro yo lo hago porque yo amo a mi pueblo y no lo vi ni una contribución a ningún partido político ni a nadie directamente lo hice como le dije a mi pueblo. Muy bien ¿Quiere agregar algo más? Esto me quiero para no ser suyo adelante. No, no, no señor. Usted perteneció finalmente a alguna fundación que haya representado que usted trabajara en alguna fundación en su región o provincia. Yo no. No señor. Usted teme lo hacía en los negocios Ok. Yo allá todos ustedes van y chequean allá la mayoría de los negocios están allá y no desde ahora no desde ahora Kirino como usted dice como usted dice que viene pronto al país y está reclamándole al expresidente de la república esa inversión que usted usa el término de inversión ¿Usted va a usar algún mecanismo compulsivo o legal para recuperar esa inversión? Esperemos a ver pero usted sabe que si lo estoy haciendo es porque tengo un objetivo ¿Cuál es el objetivo? Él y yo nos pongamos claro que él admita ¿Quién quiere que no lo pague? A mí no me interesa pero mire que estoy en un estrés de la intensidad porque yo estoy pasando trabajo aquí en Estados Unidos tengo mis hijos allá pasando trabajo mis hijos son los que me están manteniendo ahora mismo si ustedes observan vayan a la espiña para que vean a mi hijo al más mayor trabajando como un jornalero allá en los negocios que son de él oye pero mis hijos son los que me están manteniendo trabajando pasando mi trabajo acá mis hijos sin necesidad y en el final no podía dejarme a mis hijos así él tenía que mandarme un mensajero como a Manuel Florentino y Florentino Margarita Gómez o Feli Bautista que Feli era uno de los que se sentaba en mi casa esperar el café a desayunarse en mi casa y esperar que yo me levantara para decirme el hombre mandó aquí necesita algo porque va para España necesita esto porque va para Miami arreglarse una muela porque va pregúntale a ver si el odontólogo del expresidente no es de ahí de mañana pregúntale esto no es una cosa que yo me estoy inventando que apriente los pantalones y que acepte su verdad así como yo acepté esta derrota este encuentro con las autoridades norteamericanas y con las dominicanas de enfrentar este gran problema ¿me entiendes? y yo lo estoy enfrentando con valor porque si yo tengo que morir por la verdad yo muero por ella yo muero por ella querido ¿cuáles políticos militares y otras figuras públicas utilizaron su helicóptero para transportarse? ¿cuál fue seguro? no de mi parte ninguno el único que no le puedo decir Florentino Florentino que era el que lo usaba cuando él iba para allá para las mates de Falfán ¿quién? ¿quién? el ex secretario Florentino él iba allá a las mates de Falfán y mi licorcio él y su esposa Margarita llegaron a ir para despechar incluso yo allá lo que hacía era que le prestaba el vehículo de mi esposa a él cuando llegaba porque mi esposa siempre que viajaba ella iba de Llea Piña hasta el proyecto de ganadería dejaba su vehículo ahí ella entonces y yo también tenía mi vehículo ahí cuando yo llegaba en el helicóptero de ahí yo me desplazaba para Llea Piña para La Mata para todos esos campos todavía era que nosotros siempre dejábamos los vehículos entonces cuando él llegaba yo le trataba el vehículo de mi esposa a Florentino para que saliera para La Mata hacer su vehículo bien después le voy a decir algo yo sé que usted me está haciendo una pregunta usted me está haciendo una pregunta porque quiere llegar a una construcción si si ustedes llegaron a ver a otro político dentro de ese helicóptero o viajando en ese helicóptero fue porque mi amigo mi hermano no voy a decir amigo sino mi hermano servicio Sierra Pérez él lo prestaba particularmente porque Sierra Pérez tenía tanto la autoridad como la tenía yo también en ese helicóptero él lo usaba y a veces yo llamaba al piloto vamos a llegar a tal y él me decía no, yo estoy volando yo ando aquí con Sierra Pérez o ando con un amigo de él que él mandó a llevar a tal sitio o sea que éramos los dos éramos los dueños porque lo único que nosotros no compartimos son las mujeres Sierra Pérez pero después compartimos todos todos él está sufriendo ahora mismo este problema y le voy a decir esto Sierra Pérez no sabía lo que yo hacía porque si él se hubiese enterado de esta cosa que yo hacía me había salido al frente eso se puede estar 100% de duro me había salido al frente y me la había tanto bien bien en China yo no tengo cara para verlo de frente ahora mismo porque esto es una sorpresa para él Kirino después de agradecerle la buena disposición que ha tenido de hablar al país a través de este medio el gobierno de la mañana usted le pregunto yo ¿no tiene temor por su vida venir a la República Dominicana o tiene algún tipo de miedo con respecto a esta situación? absolutamente nada ahí lo manifiesto en la carta y le digo así mismo en la carta al exgeneral Manuel Loretino Loretino que todo ser humano cuando llega o no ser humano ser naciente desde que llegue en el vientre su madre está corriendo riego o lo aborta y aún cuando no lo aborta que va y lo pare normalmente dura 41 días de riesgo después que dura 41 días de riesgo sigue su vida en riesgo o sea el ser humano está dispuesto para morir en el momento indicado en cualquier momento y para eso que tiene que estar preparado muy bien muchas gracias el ser humano no solamente necesita no solamente necesita nueve meses para nacer para nacer y para cuidarse toda la vida puede morir en cualquier momento muchísimas gracias Quirino Alberto Quirino Ernesto Paulino por su participación en este gobierno de la mañana gracias por esta comunicación y sigan ustedes con la 601 llévatelo junto y sigan ustedes